Miles de personas trabajan a marchas forzadas las últimas horas para avanzar en los trabajos del nuevo aeropuerto internacional de Tulum, el cual estará administrado por el ejército y el día de mañana lo inaugura el presidente López Obrador. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en Jerusalén. Se espera que hoy sean liberados ocho rehenes israelíes de Gaza. El partido de leyendas Conmebol se llevará a cabo el 5 de diciembre. Jorge Campos y Ronaldillo lideran las leyendas de Conmebol. El juego tendrá otras figuras como Iván Zamorano, Sergio Agüero, Luis Hernández, entre otros, y estarán dirigidos por Pacho Maturana. Rosalía sale con el actor Jeremy Allen Wright. Hace alguna semana las cámaras captaron a ambas compartiendo momentos juntos desde las salidas al cine hasta una cena romántica en un exclusivo restaurante de Nueva York. Los seguidores de la cantante española no dejan de especular y ya desatan controversias.